Por otra parte, señor presidente, conversaba un momento antes con mis colegas alcaldes, con presidenta regional de Pasco, no puede ser justo una municipalidad, le hablo un ejemplo de la municipalidad distrital de San Pedro de Pillao, que anualmente percibe la suma de 900 mil nuevos sueles por proyecto de inversión. Con este pequeño monto tienen que hacer perfiles, expedientes, ejecutar obras. Es suficiente, de manera expresamente solicito a usted, señor presidente, que asigne más presupuesto para nuestra provincia de Nicarrión. Y de lo contrario, las normas, las leyes nos impiden a pasar esa barrera de SNIP, son bastante que se llaman rigurosos. Pero, como reitero, nosotros requerimos una especial atención a través de su representada. Por otra parte, señor presidente, hemos presentado un conjunto de proyectos a los diferentes ministerios del Estado, y que por su intermedio, que se dé la viabilidad del caso, muchas de ellas nos han devuelto negando nuestro presupuesto que solicitamos. Pero creo que con la amabilidad que le conocemos a usted, señor presidente, va a viabilizar. Y seguramente, en el momento que sea oportuno, cuando se realice el Consejo de Ministros, vamos a sustentar detalladamente. Por ahora, desearle que sea mucho en su gestión, más bien, señor presidente, que será hacer la entrega público, que mi provincia me ha encomendado un pequeño presente. Un pequeño presente que representa al Marte de la Medicina Peruana, que por nombre lleva nuestra provincia de Nicarrión. Con su permiso, señor presidente, me voy a permitir hacer la entrega correspondiente, como había anunciado. Señor presidente, tenemos el bus de Alcidas Carrión, en memoria de este mártir de la medicina peruana, que entrega, pues, el señor alcalde de esta provincia. Presidente, permítanos también ceder la palabra al ingeniero Ángel Flores, alcalde de la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Señor presidente, buenas tardes, un gusto saludarla a usted y a los señores ministros. Estamos, nuevamente, conversando y dialogando con ese espacio importante que usted ya nos ha brindado en ocasiones anteriores. Y en este sentido, señor presidente, recalcar una agenda que ya habíamos iniciado el año pasado en Palacio de Gobierno, con la anuencia de su persona, e informar con respecto a algunos acuerdos que habíamos tenido con el ministro Castilla, a través de la implementación de la oficina descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual ya es una realidad en la región Pasco, y sinceramente nos viene ayudando bastante, no solamente en el manejo presupuestal, sino en el mejor uso de los recursos del Estado. Asimismo, también, hemos avanzado en algunos aspectos de gestión de los acuerdos que tomamos con el señor ministro de Transportes, y en este escenario, sí hemos avanzado de forma conjunta con el gobierno regional, sin embargo, a su vez, tenemos una importante tarea que cubrir. Quisiera recalcar que para nosotros, el tema del transporte es sinceramente primordial. Tenemos las vías importantes y principales en nuestra provincia de Oxapampa, que al mismo tiempo son vitales para la región Pasco. La interconexión vial y consolidada del tramo que viene desde la carretera central a Merced, Puente Pau Cartambo, Oxapampa, Huancabamba, Pozuso y Codo del Pozuso, que se encuentra entrampado por unos aspectos legales que agradeceríamos, que el ministro también ponga sus buenos oficios de forma conjunta con nuestro gobierno regional para poder salvar y de esta manera dejar tal vez el tema burocrático y el papeleo a los entendidos en la materia, pero que nosotros como provincia y como población tengamos el tan añorado sueño de una carretera asfaltada y totalmente transitable. Caso similar, en el tramo carretero, La Merced, Puente Pau Cartambo, Villarrica, Puerto Bermúdez, Constitución, hasta el empalme con Pucalpa, que si bien es cierto actualmente tiene un mantenimiento muy interesante por un contrato, aún está en proceso de elaboración los perfiles y los expedientes tanto para el pavimento definitivo como para los puentes de este tramo. También cabe mencionar el empalme que es el distrito de Palcazú, que une el circuito al Codo del Pozuso y el distrito de Pozuso en Oxapampa. Estos proyectos carreteros que se deben de consolidar de la misma forma, queremos, señor Presidente, que se agilice, que se acelere y de esta manera, así como tal vez usted ha podido palpar junto con los señores ministros el día de hoy las inclemencias del tiempo que no nos han permitido reunirnos, de la misma forma muchos de nuestros alcaldes aquí presentes han hecho el esfuerzo de constituirse salvando los impases y los impedimentos de la infraestructura vial. En el tema del saneamiento, nosotros queremos recalcar que la gestión importante que se viene realizando con el Ministerio de Vivienda, los múltiples proyectos que estamos realizando de forma conjunta con el Ministerio de Vivienda, se vienen haciendo realidad, sin embargo, nos falta atacar los más amplios que son el caso de la ciudad capital de Oxapampa, el caso de la capital del distrito de Villarrica, el distrito de Constitución y el distrito de Puerto Bermúdez. Si bien es cierto que hay una gestión ya bastante amplia al respecto, creemos que no va a ser suficiente solamente el agua y el desagüe. También estamos ya trabajando el sistema de alcantarillado y de drenaje pluvial que en su momento vamos a recurrir a la instancia pertinente de su persona para que esto se haga una realidad. Y además, es importante que los señores ministros y usted conozcan que dentro de este consenso que estamos promoviendo a nivel de la región pasco y de que todos hablemos un mismo idioma, el señor presidente regional ya tiene en sus manos todas las obras que hemos planteado de forma conjunta, la gran mayoría de ellas a nivel de expediente técnico, para su pronta ejecución, las cuales agradeceríamos, se ratifica a través de su persona una reunión similar con la presencia nuestra en Palacio de Gobierno para el día 27 de diciembre. Y que además del tema de la infraestructura vial, además de las obras de saneamiento, de las obras diversas que se deben de realizar en nuestra región pasco y en nuestra provincia de Oxfam, particularmente, queremos hacer también un énfasis, señor presidente, para que se destinen los recursos pertinentes para fortalecer el desarrollo humano. Bueno, hablamos netamente de salud y educación. Hace un instante lo hemos debatido acá en esta reunión con los alcaldes, que como municipio, si bien es cierto que podemos destinar recursos para pagar médicos, para pagar docentes, para equipar hospitales, para equipar colegios, sin embargo, no es nuestra responsabilidad primaria o prioritaria por un tema de jerarquías y de funciones. Finalmente, quisiéramos reforzar el tema humano, el tema de desarrollo económico, el turismo, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y sinceramente, señor presidente, haciendo un poco de abuso, tal vez con la confianza que usted nos da en este espacio de diálogo, realmente su compromiso pleno a través de sus ministros de defensa del interior, de nuestras Fuerzas Armadas, para combatir frontalmente y abiertamente el avance del terrorismo y el narcotráfico en nuestra provincia de Oxapampa. Queremos que sea garantizado el Estado de Derecho para poder desarrollarnos dentro de este ambiente de paz social, que siga manteniendo la sostenibilidad de nuestra provincia y poder, continuando con este proceso de crecimiento económico, atrayendo inversión no solamente nacional, sino internacional. En ese sentido, reforzar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, llámese Policía Nacional del Perú, y que no se retire el batallón, el único, la única base contrasubversiva que tenemos en Oxapampa y en toda la región pasco, sino por el contrario, que se amplíe la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, como era en antaño, en la década de los noventas, con presencia viva en Puerto Bermúdez, en Constitución, en Villarrica, en Oxapampa, y de esta manera poder seguir siendo como provincia, no solamente un ejemplo en nuestra región pasco, sino en toda la zona central del país. Muy amables, señor Presidente, señores ministros, por escucharnos, y esperemos la confirmación para la reunión del día 27. Muy amables a todos. Muchas gracias. Señor Presidente, de una manera especial, quisiéramos pedir que tenga la participación también nuestro alcalde anfitrión en el distrito de Villarrica, el ingeniero Juan Carlos La Torre Moscoso. Muy bien, Cleber. Escuchamos al alcalde de Villarrica. Al alcalde de Villarrica. Señor Presidente, Ollantumal Atazo, señores ministros de la República, quiero saludarles desde esta tierra el café más fino del mundo y reserva de biósfera Oxapampa-Shani-Gayanecha. Con mucho agrado y con mucha alegría hemos esperado su presencia en este distrito cafetero del Perú, pero de verdad el clima fue un factor importante que ha suspendido esta sesión de consejo. Desde acá decirles que hoy reunidos los alcaldes, pues estamos planteando que nos atiendan en Palacio lo más urgente para el 27 de diciembre. Sin antes mencionarles, señor Presidente, como distrito cafetalero Villarrica tiene proyectos viables en temas de vivienda y saneamiento por un monto de 36 millones de soles. De igual manera tenemos proyectos de educación por un monto de 14 millones de soles. Tenemos, de igual manera, proyectos viables con expediente en temas de cultura, un proyecto de 7 millones de soles. Igual manera en temas de transportes, carreteras viales, proyectos por más de 8 millones de soles. Y en temas ambiental, manejo de residuos sólidos por un monto de 3 millones de soles. Sumando Villarrica, aparte de estos proyectos, en convenio con el Gobierno Regional de Pasco tenemos la construcción del Hospital Román y Guadalpando por 114 millones de soles. Villarrica recibe aproximadamente 6 millones de soles de cánon y regalías al año, pero para hacer efectivo estos proyectos que tenemos viables y con expediente necesitamos aproximadamente 170 millones de inversión. Al igual que Villarrica, nuestros hermanos de los demás distritos también lo requerimos, es por eso solicitamos la pronta reunión de Consejo de Ministros con las autoridades de Pasco. Presidente, le agradezco por darnos la oportunidad de ser sede de este Consejo descentralizado y sin embargo, nuestros hermanos de toda la región Pasco le han esperado en la Plaza Principal, los niños de las comunidades nativas también le han esperado y están recibiendo los regalos en la base contra la subversiva Alto Comaina. Y el equipo de avanzada, a quien felicito, que también ha trabajado mucho, le agradezco por toda la brigada que ha venido y hemos trabajado en forma conjunta para que se vea este evento. Pero quiero invitarle a usted y a sus ministros a la inauguración de la Casa Adulto Mayor y cual hoy día estamos estrenando. Igual manera, invitarle a usted y a sus ministros a poner la primera piedra para el pavimento Pistas y Vereda de la Avenida Capitán Soto, entre otras obras que tenemos pendiente para inaugurar e iniciar con este trabajo en forma conjunta gobierno local con nuestro gobierno nacional. Presidente Ollantumala, Ministro de la República, muchas gracias. Un saludo nuevamente a esta tierra del café más fino del mundo, Vía Rica, y Reserva de Biósfera Oxapampa, Ayáninga y Anesha, al cual solicito también que se declare de interés nacional nuestra Reserva de Biósfera Oxapampa, Ayáninga y Anesha. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, hemos escuchado a los tres alcaldes provinciales, Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Cerro de Pasco, nuestra capital de la región, también al alcalde de Villarrica y al presidente regional. Hemos tomado nota, Cleber, de todas las preocupaciones, las demandas, las solicitudes, y quiero decirte que... Gracias.